Vamos a ver, con una de esas casualidades de la vida, ¿es usted el acusado, señor Tres Patines? Esa es una apreciación prematura, y que yo la repudio y la rechazo. O pero usted tiene que considerarme a mí inocente, hasta que se compruebe lo contrario, que lo veo muy difícil. ¿Lo ve qué? Muy difícil la vida. Muy difícil lo veo. Señor juez, este señor es culpable, porque Naranina y yo hemos sido engañados los dos por este sinvergüenza. Oye, Merrude, dime sinvergüenza, pero no me saquen la lengua. No, no, no le saquen la lengua, señor juez, ¿no? Es que cuando yo pronuncio la zeta, ¿verdad? Sí, se me queda enredada en los incisivos superiores. Sí, claro, claro. Qué fino. Porque es que lo suyo no es lengua, es una penquetuna lo que tiene entre la boca.